Y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 temporada 2 capítulo número 6 modalidad futuro lejano continuamos con el día a nivel número 15 vamos a ver qué nos depara el destino chicos porque se ve que va a estar súper intenso y vamos a ver dice protege a esos pomelos se necesita mucha pulpa para estar en pie de esa manera ok sobrevivir protege las plantas en peligro dios mío santo pues a ver este es nuestro equipo estrella chicos si necesitamos protegerlos así nos vamos chicos y que sea lo que dios quiera vale necesitamos protegerlos chicos eh atentísimos vale vale no pongo cámara rápida porque luego se nos vaya a liar ahí estamos ahora lo tienen creo que bajo control aunque siento que ya se van a poner todos intensos vale 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 corre 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 vale pero si se acerca a uno más grande ahí va a estar el detalle chicos vale abajo corre 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 forest eso 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 corre 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 va a ir a mi señor jesucristo vale 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 lo tenemos eh chicos lo tenemos Dios mío santo todos quietos todos quietos todos quietecitos todos quietecitos válame el Señor Jesucristo vale, vale, vale ¿por qué no se ponen chicos? ¿por qué no se ponen? esa es mi pregunta ¿por qué no se ponen? Dios mío santo Dios mío santo corre, 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 corre quietos, 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 quietos vale, 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 vale corre, quietos, quietos, quietos todos quietos, todos que nadie se mueva, que nadie se mueva se viene la estrategia chicos se viene la estrategia no se muevan no se muevan, no se muevan todos ahí quietos, quietos, quietos vale, vale necesito creo que ya es todo eh chicos pero le quiero dar ese plus vámonos a por ellos vamos, ahí lo tenemos completado día número 15 exitoso sale vamos a ver que nos dieron chicos se abre la piñatita eso, linerita uy, rábano casillero como ya subieron un poquito de nivel pomelo también vale siguiente nivel ahora si estamos de regreso y dice a ver que dicen no, no dijeron nada ok vale al azar vale ahí vienen ahí vienen vale, 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 vale lo tenemos ok le atiné en el lugar justo le atiné en el lugar vale, vale, vale vale, lo tenemos corre, 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 corre dios mío santo corre, 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 corre vale, vale, vale lo tenemos lo tenemos si pudieron si pudieron, eh vale, ahí vienen ahí vienen corre, 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 corre hay quitesitos, quitesitos vamos a usarlo corre, 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 corre vamos, 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 vamos vamos chicos vamos chicos corre, 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 corre ahí está chicos completadísimo día número 16 seguimos avanzando, eh y vamos súper rápido siguiente nivel ahora sí chicos se viene el último nivel y dice parece que aquí no tenemos mucha potencia de fuego con un buen suministro de sol hierba lupa puede dar un buen golpe uy, quién es hierba lupa ah, ya creo que sí, eh creo que sí la ubico eh, objetivo sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan uy vámonos toca para gastar soles al agratar pum pum porque era lo que quería, ¿no? genera mucho sol para potenciar tus ataques ok válgame el señor jesucristo vale, 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 vale aquí es cabeza, eh chicos aquí es cabeza necesitamos vale, se viene, eh ahí viene uno vuelta, déjalo, déjalo, déjalo congeladito ahí estamos para que nos dé un chancecine aunque sea vale, 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 vale Dios, ya ya es todo lo que pude detenerlo otro más clis ahí estamos ay, perdón, 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 perdón ok, se viene pum 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 y pum ahí está, chicos vale, necesito más solecitos a ver, vamos a ver quietecito es que allá me causa ahí como un conflicto Dios santo vale, 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 vale uno dos tres uno dos tres Dios necesito hacen una situación ahí cruzada, eh pero nos acaban de salvar la vida ahorita corre, corre este está chetadísimo me parece vale ahora todos se cruzan todos se cruzan fuera, fuera, fuera perfecto perfecto uy, tenemos ahorita la suerte de nuestro lado vale, 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 vale es que es la única manera también de atacarles vale, ahora corre, 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 corre oleada final corran, 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 corran no fue suficiente ahí, deténganse fuera, fuera, fuera y fuera ahí no les falta un buen ahí está chicos completado vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado recuerden darle un super mega like es completamente gratis en los comentarios sugerencias recomendaciones los estaré leyendo gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal nos han dado a Yerba Lupa toca para latar soles y realiza un ataque poderoso muy bien y ahora sí chicos recuerden dejar su historia anécdota de paranormal que les haya pasado al correo que aparece en pantalla porque ya la siguiente semana chicos mañana ya nada más es el último video de la de esta semana y la siguiente se vienen las historias depende de cuántas historias veremos cuántos videos veremos así pero ahorita síganlo dejando mañana no es cierto el domingo es el último día para seguir mandando su historia vale ahora sí me despido y sin más que agregar y decir nos vemos en el siguiente gameplay y hay saludos chicos pero no son suficientes necesito más más saludos en los comentarios ya tengo unos así que si todo sale bien mañana los estaremos viendo ahora sí chao chao chau ¡Suscríbete!